¿Qué es la profecía de Perú? Luego que el Señor me habla de sismo y sismo, yo tengo que hablar conforme a la visión, a lo que el Señor me da. La Biblia dice que lo que el Espíritu diga, eso se hará. Va a temblar como un borracho Perú por causa del pecado y las cosas que estás haciendo que tú sabes que no son de Dios. Amén. Así que los peruanos que se conviertan y se arrepientan y se vuelvan a Dios. Arrepentíos todos, si no todos pereceréis. Amén. De magnitud 4.8 a 4.9. Amén. La profecía para Perú la estamos dando hoy lunes 26 del 2 de febrero del 2024. 6 p.m. de la tarde en que estamos grabando este video. La gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Dios te bendiga, bendiciones, la paz de Dios reine en tu corazón y tu amada familia a llena distancia en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Bendecimos el nombre de Cristo y a todos los hermanos y hermanas de toda parte del planeta que se conectan a través de esta plataforma. Amén. Principalmente a los hermanos del YouTube. Bendecimos el nombre de Cristo. Aquellos que siguen al Señor Jesucristo. Amén. A través de este ministerio. Ya han visto las profecías cumplidas. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Quiero dar una afirmación. Amén. De una profecía cumplida. Cuando mi persona, bendito sea el nombre del Señor, dio una profecía el lunes 26 del mes 2 de febrero del 2024 de este año. A las 6 de la tarde en punto. Diciendo, Jehová me dijo, Jehová me habló, Jehová me reveló y vive Jehová en cuya presencia estoy. Utilizando el nombre de Jehová. Diciendo, el Señor me reveló. Ese es para lo que escriben ahí. Que así como tú estás usando el nombre de Dios, queremos ver si se cumplen exactos. Tiene que salir la magnitud exacta como tú dices. Y tiene que salir el terremoto exacto en el país. Sea chico, sea bajo. Si tú estás diciendo que Dios te reveló, tiene que cumplirse. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo dice, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. De que lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dimos una profecía diciendo que viene terremoto de magnitud 4.8. Saldría exacto a 4.9. Una de las dos iba a salir 4.8 a 4.9. Exacto. Para la nación de Perú. Perú. Allá los peruanos. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Mucha gente no ha escrito que están viendo. Porque usted nada más ve las nacionales. Porque usted muchas veces no ve las internacionales. Ni las aplicaciones de los centros simológicos que pasan. Amén. En los noticieros. Exactamente las magnitudes y las fechas. El día, la hora y el año. Y el mes en que realmente hubo el terremoto de parte de Dios. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amén. Esa profecía se cumplió. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El viernes 8 del mes 3 de marzo del 2024. A la 1 y 54 am de la madrugada. Repito. Esa profecía se cumplió. El viernes 8 del 3 del marzo del 2024. A la 1 y 54 am en la nación de Perú. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahí usted lo va a ver. ¿Cuándo se anunció, siervo? Se anunció. Esa profecía se anunció. Amén. Esa profecía el día que se editó el video. Diciendo, Jehová me dijo. Jehová me habló. Jehová me reveló. Y vive Jehová en cuya presencia estoy. El lunes 26 del mes de febrero. El mes 2. Amén. Del 2024 a las 6 pm. En que se editó este video. En que subió diciendo, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y utilizando el nombre de Jehová a las 6 pm de la tarde. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. ¿Quiere de antes? Desde 5 a 6 días después se cumplió exactamente el terremoto. Incluso hay mucha gente que sigue en esta plataforma del YouTube y sigue en nuestro canal. Y que han pasado profecías. Que nos han dicho, siervo, se cumplió esta profecía. Yo mismo que la estoy profecizando ni me he dado cuenta. Gloria al nombre del Señor. Para que usted vea que la gente está tan atenta. Están persiguiendo tanto a los profetas que están hasta atentos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Amén. 6 días de anticipación. Usted lo va a ver mismo en YouTube. Gloria al nombre del Señor. Cuando usted dice el nombre de Dios. Aquí no lo escriben acá a rato. Amén. Y bueno, ya mucha gente ha dejado porque han visto la profecía cumplida. Más de 70 profecías cumplidas que el Señor ha revelado. Incluso hay muchas que no nos hemos dado cuenta. Que no he revisado desde hace dos años atrás que hemos dicho. Amén. Cuidado más. He podido registrar de un 60 a un 70 por ciento. Un 70 de profecías cumplidas. Cuando hemos dicho Jehová me dijo, Jehová me habló, Jehová me reveló. Usted aparece en YouTube. Aparece el día en que tú subes el video. Ya ahí no hay gol. Ya ahí no se puede hacer nada. Desde que tú lo subes, ahí sale y registra la fecha, la hora, el día y el año en que tú subiste. Diciendo Jehová me dijo, Jehová me habló. Y tal país que viene. Gloria al nombre del Señor. Eso fue lo que pasó. Subimos ese día en el día lunes 26 de febrero del 2024. Y dimos una lista de los países también. Gloria al nombre del Señor que viene. Y hay un sinnúmero de terremotos que se han cumplido exactos. No solamente dar el país, lo que usted me puede decir. Sí, pero terremoto aparece en la Biblia. Pero Perú no aparece en la Biblia. Tampoco aparece 4.8 ni 4.9. Y salió 4.8. Exacto. Porque Dios puede permitir que por tu falta de oración suba. O por tu falta de oración baje. O por tu oración existente no suceda. Hubiera un profeta. Amos. Jehová le dijo, tranquilo, no haré nada. Gloria al nombre del Señor Jeremía. Que era el profeta Llorón. Oraba por las cosas que iban a suceder. Porque Israel no iba a aguantar. Y Dios le decía, tranquilo, no haré nada. Pero profetizaba de parte de Dios. Usted hubiera dicho que era falso. Gloria al nombre del Señor. Porque son secretos y códigos que usted no sabe. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Seis días de anticipación. Diciendo, Jehová me dijo, Jehová me habló, Jehová me reveló. Viene terremoto para la nación de Perú de 4.8. Esa profecía se cumplió el viernes 8 del 3 de marzo del 3 del mes 3 de marzo del 2023 a la 1 y 54. Y lo estamos poniendo en Discovery. Marca la fecha. Usted búsquelo en donde el profeta Google. Y se va a dar cuenta todas las profecías que están cumplidas. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y para los que escriben por ahí. Sirvo, pero está muy bajito. Eso no es que tú quieres que venga más grande. Y lo que no queremos que no venga. Pero que podemos hacer a voluntad de Dios por causa del pecado. Esto está pasando por causa del pecado. Amén. La pedofilia que hay en Perú. La corrupción. El pecado. El satanismo. La corrupción. La robadera. La vendedera de oro. La secuestración. Secuestrar al enemigo. El narcotráfico. El pecado. El vicio. El homosexualismo. El lesbianismo. Lo que está pasando. La vida dice la paga del pecado. Es la muerte. Pero hoy el Señor le está hablando a alguien a través de esta profecía. Porque no es solamente decir juicio. ¿Y la salida qué? Junto con la prueba. El Señor da la salida. Está diciendo. Son señales que le estoy dando a los peruanos. Y tú que estás allá. Conectada. Y tú que estás conectado ahí. Y estás viendo las cosas reales. La fecha. Es cierto. Ya verifiqué la fecha. Gente de todas las nos ha dicho. Ya vimos el día que lo subiste. Estamos esperando el día que se cumple. Para que sepa. La gente está persiguiendo tantos profetas que está verificando. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amén. Juan capítulo 3. Versículo 36. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué dice la Biblia? Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha enviado su Hijo un ingénito. Para que todo aquel que en él crea. No se pierda. Más tenga la vida eterna. Así que verifique bien. En YouTube. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Ahora que ella es patronal. Por todas las fiestas. Por todas las. Gloria al nombre de Jesús. Pero estamos aquí. De parte de Dios. Profetizando. Ahora le dino la palabra a nadie. Escucha bien. Amén. Amén. Usted puede verificar también en el canal de YouTube. Perdón. En el canal de Facebook. También aparece registrado cuando se sube. Y se suben los videos. El día que tú lo anuncias. Tiene que ser la misma fecha. En que se subió también a YouTube. Ahí no hay gol. La gente lo dice. Estamos viendo el día que tú lo subes. Al día que lo bajas. Incluso brujos. Hechiceros. Para que sepas. Satanitas. Nos están persiguiendo. Gloria al nombre de Jesús. Y están verificando. Los días que tú lo subes. Al día que se cumple. Para que sepas. Así que ahí no hay gol. Dios está hablando. Y esto no es de qué pasa. A ver si hay profetas. No hay profetas. Eso no me interesa. Si usted cree o no cree. Los que estamos dándole. Las señales. Que Cristo le está dando señales al mundo. De que viene. Y te está diciendo. Tú peruano. Tú peruana. Usted que lo está viendo en otras naciones. Quiero cuenta. Y no cuento cuando vengo. Arrepentíos todos. Si no todos pereceréis. Dios está diciendo. Aleluya. En la tarea está diciendo. Viene el juicio. Usted nació. Para los días del juicio de Dios. En la tierra. Arrepentíos. Y convertíos. De todo vuestro corazón. Al Señor. Para que venga de la presencia de Dios. Tiempo. De reflejere. Son palabras duras. Pero a quién iremos. Si solo tú tienes palabra vida eterna. Amén. Porque no es solamente de sí. Sino que hay un respaldo de parte de Dios. Te está llamando al arrepentimiento. Y al convertimiento pleno. De su palabra. Así que te bendigo. Y esta es la salida. De que Cristo. De tal manera. Tamó. Que ha dado su Dios unigénito. Para que todo aquel que no cree. No se pierda. Pero el que no cree. Ya es condenado. Juntamente con este mundo. Y el mundo. Y su deseo pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios. Ese. Permanecerá para siempre. Dios te bendiga. Cristo te ama. Chalón. Barajá. Te bendigo. En el nombre poderoso de Jesús. De Nazaret. Amén. Y amén. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dale like. Campanita. Comparte. Aperciba a otros de los que vienen. La Biblia es el avisado. Es apercibido del mal que vienen. Y lo evita. Malos simples. Pasan. Y ellos reciben todo el tanganazo. Todo el daño. Dice Proverbio. Aperciba a otros. Dice. Algún día sabrán. Que ahora. Hubo profeta de Jehová. En medio de ustedes. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Síguenos como arroba. Quiero invitarte como arroba. Profeta Gustavo Rodríguez de Panamá. Bendiciones. Chalún Braja. Te bendigo en el nombre de Jesús. Bendecido. Amén.